Nos han preguntado mucho por un buen corte de vacuno sin hueso que sirva para preparar una deliciosa cazuela. Pon atención a esta sugerencia que junto a todos tus te vamos a regalar. Aquí te compartimos una extraordinaria sugerencia del experto, el tapa pecho de vacuno. Después de una prolongada cocción, así se ve. Absolutamente tierno, con esa textura que es tan 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 característica. El tapa pecho es un corte alucinante para que puedas disfrutar de una gran cazuela de vacuno. Seguimos cocinando y probando para poder sugerirte lo mejor para que puedas cocinar siempre junto a todos. ¡Gracias!